¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia a ver si el eco llega hasta Dios Desesperado presidiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción Te sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio, como un desastre de locura Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos Desesperado presidiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio, como un desastre de locura Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos Que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu amor Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos